qué tal amigos pues estamos a bordo del nuevo chevrolet beat notchback está medio raro de pronunciar un poco difícil en fin estoy sorprendido es un gran auto dentro de sus capacidades honestamente está muy bien la relación precio calidad interesante acompáñenos a analizar este este nuevo integrante de la familia chevrolet sedán que también hay hatchback vamos a ver pues bien les voy a platicar un poquito del diseño el exterior es sobrio sencillo es juvenil es interesante buena propuesta por parte de chevrolet con este pequeñito y al interior tenemos un interior muy plasticoso no pasa nada porque es un auto que por menos de 200 mil pesos tiene muy buenos detalles es un interior enfocado a los jóvenes es muy fresco tiene tiene un estilo fluido y por momentos abrazador es interesante sobre todo este diseño interior se complementa muy bien por el espacio interior tiene un gran espacio interior y en cuanto al manejo se pone interesante y no es nada del otro mundo ya que las marcas están enfocándose mucho a desarrollar sus autos urbanos aunque son pequeños y segmentos muy bajos o de arranque se ponen interesantes ya que se están enfocando a que este uso que le vamos a dar a este tipo de autos o al segmento en general sean las de un auto cómodo suave una dirección suave una transmisión interesante porque aunque es de cinco velocidades es muy sencilla es corta es práctica pero un punto muy 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 destacable es la configuración de la suspensión suave que transmite muy poco las tantas irregularidades que hay en las calles así que tengo que destacar el manejo me gusta lo he manejado dos días el equipo de autodesign se ha dedicado a usarlo no me lo quieren dar me lo voy a quedar de verdad de verdad les digo una cosa espérenme tantito tengo que cambiar de carril no puedo ver ya estamos perdón estoy impresionado de verdad estoy impresionado porque se maneja muy bien es sencillo es práctico suave me gusta me gusta la propuesta de chevrolet con este este que es pues su producto de arranque es interesante que ofrezca estas sensaciones tan buenas tan destacables sobre todo porque lo manejamos en ciudad y pues resulta ser difícil de entender o de encontrar un auto que ofrezca estas sensaciones tan placenteras sobre todo insisto porque el confort es algo que se tiene que destacar en este pit y para cerrar les tengo que platicar forzosamente del equipamiento que hay aquí al frente pit notchback un mini motor de 1.2 litros con 81 ponis de potencia y 80 libras-pie hay una relación en cuanto al torque con la potencia así que no le cuesta tanto trabajo tampoco le exijamos mucho escuchen estamos en una subida le cuesta un poquito sí pero está está interesante la propuesta en cuanto a motorización por parte de chevrolet en este nuevo producto interesante transmisión manual de 5 velocidades tenemos freno de disco en las ruedas delanteras y tambores atrás abs si tenemos a veces tenemos dos bolsas de aire tenemos una pantalla touch de 7 pulgadas con conectividad apple carplay y android auto tenemos faros de niebla algo que me gustó mucho es el panel de instrumentación este que está está fijo al poste del volante me encantó me encantó este detallito que tenemos aquí porque tenemos análogo y digital revoluciones se muestran en digital todo el odómetro computadora de a bordo y la velocidad del tacómetro está en análogo un buen mix interesante tenemos controles de audio al volante también es otro punto que hay que destacar bueno y para terminar pues tengo que decirles y ser muy honesto me parece una gran propuesta por parte de chevrolet de este auto beat que es la versión se dan hay catchback lt z un buen nivel de equipamiento un gran confort espacio interior interesante y un consumo envidiable nos da hasta bueno nos ha dado por ahora 21 kilómetros por litro 21 kilómetros por litro si lo suyo es estar pues un 95 por ciento en ciudad vayan a manejarlo vayan a manejarlo de verdad estoy sorprendido por lo bien que hizo las cosas chevrolet en este pequeño tenemos una cajuela interesante las plazas traseras están cómodas vaya no le puedo criticar nada porque por el precio estamos en un auto que los vale bastante bien se pone muy interesante el segmento me gusta me gusta la combinación me gusta el diseño por fuera le hace falta un poquito más de vida honestamente algunos detallitos que tampoco es necesario pero me quedo con este beat como una muy buena propuesta en el segmento muy buena necesitaríamos probar otros comparar analizar la competencia pero creo que está interesante esto por parte de chevrolet vayan a manejarlo insisto suscríbanse a nuestro canal déjenos sus comentarios y si alguien se va a comprar un beat nd o quieren compárselo pues ahí les pasamos algunos tips más de los que ya les platiqué en este vídeo pero les puedo adelantar que si están en la mira de uno de estos pues bien y y y y y y y